Música No sé que se va a regresar, no dañar Música Música ¿Cómo vas a hacer esto? Acabo de limpiar con la colcha. Ay, no, mira, ya me has mojado. Ay, no. Busco un trapo, busco un trapo, rápido. ¿Estás tan bien? ¿Estás tan bien? ¿Estás tan bien? Ni siquiera me pides disculpas. Ya, ya, disculpa. Ya, no importa ya. Rico, estás durmiendo. Ay, no, este negro estaba hermoso. Ya, ya, vean, dormía. Ay, no, mi cabellera. Ay, no, mi cabello. Ay, no, mi cabello. tengo donde orinar, mamá acompaña, mi bejita, mi bejita lleno, ¿sabes? ándale, no tú, con pereza vamos no quiero ya pues ¿por qué? ay, ya guapo mi madre, si me agarras tuyo es tu culpa que te agarra que tengas chips si es posible y aunque nada, ándame, ándame no te mueres, mira que tengo miedo en verdad, ay, quiero cagar cut también por tanto ahí me muevo oscurito por innermas, tu alta en el coste allá de vuelta Tanto se demora mi chamoco ¡Chamoco! ¡Chamoco! ¡Ay, qué miedo! Me voy a buscarle tal vez y a la llevo de la llorona ¡Ay, ese perro se ladran! ¡Chamoco! ¡Chamoco! ¡Ahí está! ¡Chamoco! ¿Qué haces? ¡Misierry! ¡Ay, no, Chamoco! ¡Tanto demora! ¡Estoy preocupada! ¡Vamos a dormir! ¡Debo abrir la puerta, vamos a dormir! ¡Sí, vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Chamoco! 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 ¡Chamoco, no me vas a asustar! ¡Chamoco! ¡Chamoco, limón! ¡Chamoco, limón! ¡Chamoco! ¡Ay, la llorona! ¡Chamoco, la llorona! ¡Ay, oye, chamoco! ¡A mí no me pasa asustar! Con mi chamuco no te metas Mira te has roto mi uña Con mi chamuco no te metas Anda asusta en otra parte Chamuquito Chamuquito Levantate Si se meten con mi chamuco Yo mato Cuidense Muchito Si se meten con mi chamuco Si se meten con mi chamuco Si se meten con mi chamuco